Bueno, otra cosa importante para cuando haces un minicat es tratar de tener a mano en tu casa cosas que te sirvan, sea para tener menos hambre, para que si te tentas con más cosas sanas y que no tienen tantas calorías, así que te voy a mostrar algunas de las cosas que yo en lo personal me gusta tener a mano casi siempre, como para hacer un minicat con mayor efectividad que también te puede llegar a servir a gusto. No te digo que es lo principal por así decirlo, pero tener una botella de coca cero a la noche me pasa que quizás me agarre un poquito de hambre y quizás con una coquita cero así que te entiendes ese sabor, por lo menos a mí me gusta mucho, me lo voy tomando mientras que hago alguna que otra cosita y con eso voy perfecto o para acompañar a veces una comida también pero es más raro, normalmente tomo agua con las comidas o nada, seguimos. Tenemos el té verde, tiene un montón de propiedades nutritivas y también lo que hago es agarrar, me llevo un vaso de estos bien grandes y lo pongo con agua, lo dejo en la heladera, le pongo el té verde y eso muchas veces lo tomo en lugar de agua o lo agrego en los batidos proteicos, como agua fría en las gelatinas o mismo a la mañana cuando no quiero comer nada y quiero guardar un par de calorías, agarro, me voy tomando el té verde frío sin ningún edulcorante ni nada, no tiene mucho sabor, pero es re nutritivo y eso está bueno y también ayuda a mejorar la oxidación de grasas así que para mí el cat es especialmente bueno. Ah y pos de tensiva lo puedes usar en el mate que siempre lo digo, rompes un saquito de té verde, lo metes dentro del mate y no le cambia para nada de sabor y le aporta un montón de propiedades más al packing mate así que para tener en cuenta. Bueno y después tenemos la canela que la uso muchísimo para los cuatidos proteicos, también para las cremas de nubes viene bien, una billeteada que hice. Te ayuda a regular mejor la glucosa en sangre, tiene propiedades anticacerígenas así que, y encima rica así que. Después también tenemos las mantecas de maní, idealmente sin azúcar, si querés hacer las cosas. Esta igual me gusta más, tiene azúcar, pero bueno le cuento las calorías fíjate para saber si tiene azúcar o no. Le ves ahí, dice maní y tostado, azúcar, ta, ta, ta. Y esta por ejemplo, si te fijás, dice ingredientes 100% maní. Que eso también, viste, agarro y me hago una crema nueve con yogures, proteína y manteca maní que da. Hay un montón de recetas que podés hacer, si estás haciendo uno de los packs vas a ver que es la manteca maní, está muchísimo y te puedo dar varias ideas. Si no, también fíjate en nuestra playlist, si lo ves en YouTube que dice simples recetas fitness, también te puedo servir. Hay muchas recetas y hay también con manteca maní y seguimos. Bueno, y otra cosa clave es tener vegetales que te gusten. A mí en lo personal, el brócoli me parece muy, pero muy rico. Además tiene un montón de propiedades anticancerígenas y saludables en general. El repollo lo mismo, trata de comer vegetales que tengan distintos colores, que no sean todo el mismo color verde, por ejemplo, o morado. Me gusta el repollo también mucho, porque no hay tanto vegetales morados. O sea, la remolacha, por ejemplo, está, pero es una faja hacerla. Se lava fácil, es barato, es rico, queda bien en los licuados. Tiene bastante fibra, que a diferencia de la lechuga, por ejemplo, tipo, te llena más. Eso está bueno. No sé si lo dije, pero se lava re fácil, lo metes en la vajilla hasta lavar y ya está. Pero es como la rúcula, que tenés que estar ahí, tipo, lavando acá. Es medio molesto eso. Otros vegetales me gustan más son los champiñones, los espárragos, la zanahoria o el tomate para meter algo más de licopeno. El kale o la kale, no sé bien cómo se dice, pero me encanta. Poliflor, cebollas, hay de todo. Tipo, lo ideal es comer un poco de todo. Y está bueno porque eso lo podés también picotear cuando te hambre. Te llena un montón y no tiene nada de calorías. Tipo, podés comerte un kilo de brócoli, que tiene, no sé, tipo, 250 calorías y es pura fibra y te llena un montón. Así que nada, a tener en cuenta. Otro super alimento que recomiendo muchísimo son los ajos, que también te sirven un montón para lo que es la dieta. Bueno, no tienen casi nada de calorías. Son muy, pero muy, muy, muy nutritivos. Hasta son una de las pocas comidas que te ayudan a agarrar y bajar metales pesados del cuerpo. Te sirven para cocinar. Puedes hacer pasta de ajo y no tiene casi nada de calorías. Y eso lo podés poner en la ensalada o en la carne. Te ahorra de poner el aceite, por ejemplo. Así que nada, muy, pero muy bueno en general. Y esta parte también es clave, mal, es tener todo lo que vendría a ser condimentaciones, aderezos. Acá me faltó el limón. Tengo este minero, pero muchas personas me gustaban más el limón. Pero todo esto te puede ayudar a no meterle tanto aceite a las comidas. Te podés hacer vegetales al vos con esto en lugar de aceite. O ensaladas, también dos salsas de soja. Sabor en lugar de mayonesa o de ketchup, que tiene mucha menos calorías. Salsas picantes también para condimentar. Pimienta, me queda poco. Tengo que hacer el refill. Y nada, condimentos bajos en calorías en general. Pueden hacer que cualquier comida baja en calorías, tipo un, no sé, un revuelto de huevos. Algunos vegetales que sí, tipo esto de re básico, lo podés hacer re pro mal, que eso te ayuda muchísimo a la adherencia. Y cuando tenés mayor adherencia, se te hace más fácil tener resultados, porque la adherencia es clave para lograr resultados. ¿Por qué no podés lograr buenos resultados en poco tiempo? Otra muy buena compra son los yogures light, que con eso te podés hacer las famosas cremas de nubes. A mí no personalmente me gustan usarlas para cerrar el día. Agarró, me hago esta crema de nubes, batí los yogures, le pones la manteca maní, la proteína. Mezclas bien, lo dejas en el freezer, si querés le pones unos arandanos arriba y ya te queda alta comidita completísima para cerrar el día. Y te ayuda a variar un poco más las comidas mientras haces el mini-cut o el cutting en general. Y lo mismo para evitar quesos que tengan muchas calorías. Este queso Finlandia Balance también tiene muchísimas proteínas, pocas grasas, pocas calorías. Y te puedo servir como para no estar comiendo queso todo el tiempo. Así, nada. Otra pequeña adición que me gusta siempre tener a mano, porque se maneja de comer queso. Vuelta, se puede comer queso, porque si no ya salen, viste, los que dicen ay no, viste, mirá, este pibe no come queso, viste, no le gusta el queso, o no está tan mal viajado con el fitness que no come queso. Es como, sí, como queso. Pero hay muchas veces en las que, bueno, está bueno tratar de decir, bueno, hoy me digo que me da lo mismo, o quiero comer otra cosa más y no puedo gastar calorías todo el tiempo, porque, ay, no le gusta el helado, no le come. Bueno, sí, entonces, porque no las come todas en un día, no le gusta, no. Esos son los secretos del fitness, no tratá de agarrar y comer todo en un día. Tenés muchos días de vida. Un día comete un helado, otro día comete una pizza, pero lo hagas todo junto, que mucha gente lo hace y la caga. Así que, tengase presente. Tienes estas sopas rápidas, que las haces con agua hirviendo y se hacen rapidísimo y te sacan bastante el hambre, la verdad. En el verano, con calor no está tan bueno, pero te sirven un montón. Si un día refresca o más con otros días con frío, tienen sólo 28 calorías. Así, nada, para tener en cuenta también. Y después, otra muy buena es comprar estos jugos que no tienen nada de calorías. Los pones con agua, te los tomás como querés. Hay gente que los usa para el tereré. Otros se lo toman así normal. Otros lo mezclan con escabio y se ponen re en pedo. Pero bueno, las posibilidades son infinitas y eso es lo que cuenta. Pero bueno, hablando, en serio te pueden ir bien. Como para tomar algo que está dulce, está rico, lo que sea. Al menos que elijas el de pomelo, que es un asco. Y te hace un poco más fácil darte gustos, pasarla bien, mejorarla con adherencia, como digo siempre. Lo que te da más constancia y puedes hacer que pase más fácil. Bueno, después otra muy buena edición para tener encima son estas gelatinas. Espero que haya alguien tilteándose porque eso está dado vuelta. Así, perfecto. Después, bueno, una sola de estas te rinde de esto y tiene 17 calorías. O sea, te comes todo esto por 17 calorías que tipo es pesado esto. Y te podés tirar unas semillas arriba y queda perfecto. Así que nada, con eso te pides dulce, está hasta rico. Compré esto por Mercado Libre, así que no había muchos otros ahora. Pero después voy a ir al chino y compro un poco más de variedad, variedad, ahí para la vida. Bueno, este es el descubrimiento más reciente, ya para ir cerrando, porque si no, cuanta cosa más querés. Son los cafés en saquitos que tienen así, en la caja. Y esto está bueno porque lo podés dejar acá. Ponés agua. Y esto después lo podés usar el agua esta. Uno debería estar agarrándolo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Fue. Y esa agua después la podés usar para hacer batidos proteicos con café, en lugar del café instantáneo. La podés tomar el pre-entrenamiento también, con un poco de hielo. Y una cosa más, con la puta madre, tengo mil millones de cosas para mostrar. Esto, tipo de leche en polvo desnatada, también la podés tomar. Entonces es un batido proteico, le pones un poquito de proteínas. Esta agua así con café. Hielos, un poco glucurantes, se me van a caer. Esto, está increíble. Y un poquito de canela. También se puede comprar canela en rama, me olvidé de eso. Ya que estamos, la otra, bueno, es el café así, como viene. Que también te lo haces rapidísimo. Te saca un poco el hambre. Ay, la puta madre, hay más. Hablando de cafeína, de sacarse el hambre, también te puedo hacer muchísimo tener mate, tomar mate seguido. Te ayuda mucho para esos fines. Te pueden tomar dos, tres mates por día. No hay tanto drama. Si te fijás en la Wopack Store, os pones mate Wopack en Google. Te apareció un posteo grande que hicimos sobre eso. Lo voy a dejarlo acá en la descripción. Y eso teniendo en cuenta. Siempre que agarres y tengas alguna duda sobre fitness, pones esa duda, tipo chicles, ponele, y después seguido de Wopack, y seguro, seguro te va a aparecer algo. Así que nada, espero que te hayan servido todos estos consejos, estos tips, todas estas fucking comidas que te van a ver un tipo... No pensé que eran tantas, pero bueno, loco, está equipado ahí. No debe ser. Qué boludo. Bueno, acordate de likear, comentar abajo qué es lo que a vos te gusta comer, para como sabes, cuttings, periodo de definición, de bajada de peso, qué te sirve a vos comer, tomar, o mismo hacer también. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí, Wopack Fitness. En Instagram estoy en como jp, Wopack Fitness también está así. Así que eso, acordate también de apretar la alarmita. Fíjate que también tenemos los packs para definir. Si te fijás abajo, tenés la encuesta para hacer. Que básicamente lo que está bueno es que, tipo, te agarrás, seguís la comida y el entrenamiento como te dice que está ahí, y ya vas a estar definiendo y bajando bien de peso. Cualquier cosita nos podés escribir. Así que nada, eso. Así que así es lo que pase. Y con recomendaciones finales y extras, por así decirlo, te recomendaría que no te confíes tanto de los frutos secos que muchas veces dicen, no, para hacer, no. Cuando te dicen, hacer un minicat, significa ya están más metidos en el fitness. Cuando te dicen, no, bueno, por ejemplo, como para hacer bien la alimentación, hacer más dieta, te dicen, no, comés más frutos secos. Y los frutos secos, tipo, si comes demasiado, tiene un montón de calorías. Agarrás y te comes dos, tres puñados de nueces, tiene un montón de calorías. Ahí más o menos voy a tirar un aproximado de cuánto decían, pero deben ser, tipo, más de 150, 200 calorías, como si nada, o más todavía. Y no te llenan tanto, es tipo, dos puñados de nueces, es una mentira que te llena. O algo más rico como las castañas y cajú. Entonces te terminás poniendo quizás cinco o seis puñados, así a poquito en una bolsita, que es la tipa de tener una bolsita y vas picoteando. Y es como si quizás hubieses picoteo queso, ¿entendés? Porque tiene un montón de grasas. Está bien, son saludables, pero en cuanto a calorías, te va a complicar cada vez la definición. Y lo mismo los jugos light, le pidiste y dice, no, es light, es light, tened cuidado. Hay unos jugos que tienen un montón de calorías, tienen azúcar, fíjate siempre atrás, que te dice bien la cantidad de carbohidratos que tiene. Que es eso, uno dice, compra 7up y dice, uh, 7up normal. Y quizás la tipo, no, no sé, la normal tiene calorías, tiene azúcar. Lo mismo la Sprite, tratá de encontrar la que dice realmente que tiene cero calorías. Con la coca es un poco más fácil de darse cuenta. Hay otras que son como medias mentirosas, así que tomate ese tiempo, saca de la ficha. Porque si no te va a pasar algo que es mucho peor que agarrarla, que es estar cagándola sin darte cuenta. Porque vos agarrás y decís, uy, estoy comiendo todo light, lo que sé, después no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, sí, quizás estás poniendo un poco de aceite de más, o comiendo todos estos frutos secos sin darte cuenta, picoteando así. Y te terminas yendo mal, y es mucho más de bastante para la mente, que decís, bueno, me fue mal porque la caí acá y me di tremendo gusto. Porque acá no es como que te estás dando un tremendo gusto tomándote una packing y se ve la... Pero te cagra la comida casi en el tiempo, casi igual que cuando la cagás dándote un tremendo gusto. Y vos decís, bueno, comer la caipiola, hacer unas pequeñas reflexiones extras para cerrar el video. Que me quería tomar el laburo extra, así como para hacerlas. Espero que te estén sirviendo. Para más contenido en fitness, porfa, likeá, compartí, que nos ayuda a decir, che, estamos haciendo las cosas bien, estamos yendo por buen camino. Si algo que no te gusta, lo que sea, siempre es mejor que comentes abajo y pegues el recatín diciendo, che, boludo, están playando con esto. En lugar de que nos des dislike y no digas nada, recordate también suscribirte. Compartirle esta playlist o nuestro canal a algún amigo o amiga que esté queriendo bajar de peso, o hacer un unicat, hacerla bien y no cagarla. Estare bueno que comentes abajo que cosas a vos te gusta comprar como para hacer mejor un unicat, o por lo menos comer mejor. Y nada, a seguir haciendo que pase.